Porque hablar de cantarillado es la base más importante de un pueblo. Que piden las obras, pues ya que las obras están llegando poco a poco, no hay que dañarlas muy pronto. Un agua va a mejorar la realidad de nosotros, pues nosotros los moradores. Este es el sentimiento de las familias de Chillaví Nueva Esperanza de la Parroquia San Javier. Gracias a la reconstrucción del sistema de agua potable, construcción del sistema de captación, construcción de sistema de filtrado y clorado, instalación de tuberías domiciliarias, medidores y más de mil metros de tuberías para abastecer del líquido vital a más de quinientas familias. Además, la construcción integral del sistema para alcantarillado sanitario con instalación de tuberías domiciliarias, colectores y construcción de piscinas de oxidación. En estos momentos no hay nada más importante que el desarrollo de mi cantón. Porque Glen Arroyo continúa, continúa.